hola que tal los saluda lucas vader y aquí estamos haciendo este nuevo vídeo esto es sobre mi setup voy a mostrarles aquí como es que más o menos tengo mi setup de gaming poco a poco los iré mostrando ahí diferentes partes del setup así que comencemos empezamos aquí con la silla una silla rudimentaria sencilla pero muy cómoda ahí es donde básicamente me siento a disfrutar de todos mis juegos ahí es donde ahí es donde a veces me pongo de pie cuando está pasando emocionante en un juego a veces a veces me dejó caer cuando me han derrotado oa veces simple es simple y sencillamente un giro de la emoción por haber derrotado a algún jefe final entrando de lleno tenemos aquí mi máscara de torpe y dar recuerda temer al lado oscuro y junto a esta máscara tengo aquí un regalo muy especial se me dio hace dos años porque es mi gorda de megaman hoy tengo que llevar a la bandería y así que si el clásico club bomber a por cierto este es ex megaman ex debajo de la máscara de dar vader lo que pueden ver son mis consolas el wii u playstation 4 playstation 3 y un poquito por aquí moviendo esto y poniendo esto por aquí tenemos mi new 3 10 estas son las consolas con las que normalmente juego me divierto y paso un momento divertido debajo de las consolas tenemos aquí lo que son los juegos de playstation 3 ahí lo pueden ver metal gear solid 4 ace combat sol horizon call of duty modern warfare 3 y call of duty world at war death or alive 5 ultimate y por supuesto transformers devastation justamente a la par de ellos tenemos mis juegos de playstation 4 el primer juego que exporte porque de verdad lo quería jugar gundam breaker 3 esta es la que es la que ya viene ya con los días así que no tengo que crear una una cuenta de playstation nego de japonesa para poder obtenerlos ace combat 7 sky son no si les gustan los juegos de simulación y volar aviones y de verdad sentir lo que es un poco lo que es volar un un jet de combate les recomiendo juego sol calíbulo 6 sol calíbulo 6 y es así fue como yo me puse de emocionado cuando lo anunciaron gran testado 5 versión playstation 4 de que en 7 excelente juego excelente historia spider-man del playstation 4 megaman x legacy colección 1 y 2 y por supuesto aunque lo aunque lo tuve que comprar más que todo para poder jugar con may o noca y no me recuerdo cuál es el otro personaje de poli 5 last round en la parte inferior tenemos los juegos de playstation 1 no son muchos son solamente unos cuantos pero ahí tengo sol sol he hecho sol blade el primer sol calíbulo como sé cómo se conoció tengo los juegos de harry potter harry potter en de sol en storm para playstation 1 harry potter y la cámara secreta para playstation 1 y tengo claro final fantasy 7 perdón final fantasy 8 y final fantasy 9 justamente siguiendo los juegos ahí tenemos a mis juegos de wii u mario karech le llenóxel de skyward sol de wii mover el mando para poder acertar el golpe pero la mayoría de veces funciona después de y el tec en tact wii y el tec en tacto perdón wii edición y justamente debajo de ellos tenemos tec en tact de playstation 2 el primero tec en 5 es combat 5 robotec battlecry sol calibur 3 justamente tenemos al sol calibur 2 tenemos a james bond 007 y otro juego de james bond de from rusia with love esos son mis juegos de playstation 2 debajo de todos ellos tenemos los dvds que pueden ver ria steel juras y war on alone que básicamente son las cuatro películas en uno de bulletproof monk starter dodgeball las de harry potter las ocho películas así bastante dada transformers a la venganza de los caídos esa mi colección de dvds justamente atrás de eso tenemos ahí los controles o por ciento se me olvidó incluir este el wii u motion plus tienes con el juego skyward sword volviendo a la parte superior ustedes recordarán que les dije que tenía el juego de harry potter pues bien tengo libros también de harry potter empezando aquí tenemos con harry potter y la una de fénix harry potter y el príncipe mestizo harry potter y las reliquias de la muerte no pero eso no es todo también aquí tengo mis blue race final fantasy 7 ampliar children completo de los de rings de retorno de kings edición extendida kilber speed racer de born supremací de la samurai excelente movie rudon in kenshin la primera película y por cierto ya anunciaron de que van a dar desde las ya anunciaron de que van a dar las películas de a darse las la acción de de las obras de true en betrayal para en pocas palabras como fue que kenshin se hizo la cicatriz en la mejilla izquierda son atlantis excelente movie de dc piratas del caribe 3 spider-man 2 la mejor del de todas las spider-man lo siento homecoming aunque tengo ahí homecoming pero spider-man 2 siempre va a ser mi favorita una excelente película de historia que no sabía hidden figures a lo que la gente de color tuvo que lidiar durante la durante los 60 y los 70 la discriminación y por supuesto una de las mejores películas del 2004 el día después de mañana excelente con un increíble mensaje no muy lejos aquí tenemos lo que es este mi agua porque de verdad necesito agua aquí y por supuesto mi réplica de la espada de highlander me gustó esa serie de verdad me gusta esa serie ojalá que algún día vuelvan a ser una otra vez esa serie o no sé cuando en el canal 4 daban highlander el inmortal miraba la caricatura a yo miraba la serie en el canal 4 después la dieron en el canal 6 de el salvador aquí está la réplica exacta de esa espada y por último mientras algunos usan unos cochinitos ahí para guardar su dinerito yo aquí lo que uso es mi bolsa de game stop donde compro mis juegos y ahí es donde guardo y las monedas que me sobran así que mi pequeña cancilla de otros bueno señores aquí tenemos el será completo de lucas vader su forma de entretenimiento y los vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bye a todos aquellos fiel seguidores de lucas vader aquí estamos probando un nuevo equipo una nueva máscara quien les parece este nuevo juguete que tengo 1 2 2 2 2 3 3 4 5 2 2 6 6 6 3 5 7 7 8 9 8 9 10 Esto es muy interesante, y muy entretenido, habrán todavía muchas más sorpresas en el canal, espero que estén pendientes, y con ansias de ver lo nuevo que se viene. Para empezar, les tengo mi video de SEDU de mis consolas y sistemas de juegos, ay perdón no es SEDU, se pronuncia SEA, perdón.